Saludos, inmenso placer estar con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN. Señores, la Iglesia Católica sostuvo este viernes que la venta del terreno, ubicado en la esquina de las avenidas Rómulo Betancur y Nuña de Cáceres, propiedad de la arquidiócesis de Santo Domingo, se hizo apegada a lo que establece la ley para estos asuntos. Un comunicado precisa que con una parte de esta venta se adquirió un terreno de mucho mayor extensión, ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, lado norte, inmueble, ¿verdad? Identificado con el número 309-446-2947-33, matrícula 01-000-42095, con una superficie de 108.703.43 metros cuadrados, 10 veces mayor que el terreno vendido, considerado por las personas responsables de la compra como más apropiado para la construcción de un seminario mayor. Añade la Iglesia que la diferencia de las sumas percibidas por la venta y la compra de este inmueble se encuentra depositado en certificados del Banco Central y bonos del Banco de Reserva para los fines ya indicados. Asimismo señala que la construcción de la Casa Sacerdotal Cardenal Veras se iniciará próximamente junto al seminario Menor Buen Pastor, tal como lo anunció el jueves santo, el arzobispo de Santo Domingo. Bueno, esto ha causado muchos reguelos sobre este tema, el arzobispado de Santo Domingo, presidido por el Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, había firmado en ese entonces un contrato con opción a compra de los cuestionados terrenos de la Iglesia ubicados en la intersección, les dije ya, de las avenidas Núñez de Cáceres y Rómulo Betancourt, aquí en el sector capitalino de Bellavista, donde se construyó la plaza Down Center. Estos fueron vendidos, estos terrenos de Cinema Centro Dominicano y el contrato, en el contrato se comprometía a pegar, a pagar su valor de más de 9 millones de dólares en cuatro partidas, a través de transferencias en una cuenta bancaria en Nueva York. Vamos a ver el reporte con Oscar Guedes. El contrato con opción a compra fue firmado en el 2008 entre Monseñor Víctor Masalles y Robert Carradi, presidente de Cinema Centro Dominicano, con autorización del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y se establecía que el comprador debía pagar en cuatro plazos. Los pagos se hicieron a través de transferencias en un banco de la ciudad de Nueva York, a nombre de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El primer pago fue de 4.841.371 dólares y los tres restantes de 1.643.790,33 centavos cada uno. La intermediación para la compra fue de la agente inmobiliaria Judith Reynoso Payams, quien debió obtener por la gestión 254 mil dólares. La venta se hizo definitiva en el año 2009 y el contrato se firmó entre Monseñor Masalles y la empresa VIP Multiplex Plaza, entidad comercial del empresario Robert Carradi. Al finalizar la transacción, Reynoso Payams no recibió la comisión de ventas, por lo que acudió ante los tribunales y recibió beneficio de causa, donde se ordena a Caribbean Cinema pagar la comisión dispuesta más 100 mil dólares por daños y perjuicios. Recordamos que los terrenos en cuestión están ubicados en la intercepción de las avenidas Núñez de Cáceres y Rómulo Betancourt del sector Bellavista, y en el lugar se construyó la plaza Downtown Center. Monseñor Miguel Ángel Santana Marcano pidió a la Nunciatura Apostólica que cuestione al Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez sobre esta transacción y el destino de los recursos pagados por ese inmueble. Oscar Guedes, NCDN. De inmediato, Monseñor Víctor Masalles dio garantías de que la venta hecha por el Cardenal López Rodríguez de los terrenos donde fue construido el Downtown Center se hizo de manera transparente, apegado a la ley y que el dinero de la operación está depositado en bancos nacionales, en declaraciones exclusivas a NCDN, vía telefónica, el obispo de la diócesis de Baní. Informa que hay sectores ocultos que no identificó porque nunca los identifica, siempre hablan así en términos generales, embarrando a todo el mundo, quieren dañar a la iglesia con esta operación. Tomás Guante, nos amplía. Monseñor Víctor Masalles fue quien coordinó la venta de los terrenos a nombre del Consejo Económico del Arzobispado, presidido por Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y Robert Caraday, presidente de Cinema Centro Dominicano, en 2008. Dijo fue una operación limpia y que toda la documentación reposa en el Arzobispado de Santo Domingo. Indicó que sectores extraños podrían haber influido en Monseñor Miguel Ángel Santana Marcano, al que definió como un hombre de muy avanzada edad para cuestionar de manera malsana esa venta. Entonces yo les voy a decir, aquí hay malicia, pero si usted me pregunta es quién, sé yo. Yo sé que yo hago mi trabajo, que estoy contento con el trabajo que estoy contento con la transacción que se intentó hacer, triste de que no se haya llevado a cabo plenamente, con mayor deseo de que lo hagan alegre. Masalles defendió la venta a las Núñez de Cáceres con Rómulo Betancur, donde opera el seminario Santo Tomás de Aquino. No era adecuado para un hogar de retiro de sacerdotes ancianos y se necesitaba trasladar a unos terrenos del kilómetro 14 de la autopista Duarte para ser más adecuado. Explicó que debido a que las nuevas instalaciones requerían una inversión de 26 millones de dólares, este vendió parte de los terrenos donde se levantó el Downtown Center por 11 millones de dólares, hasta tanto se completara la venta total de los terrenos. Dijo que el dinero está depositado en bancos nacionales, generando intereses en diferentes estamentos financieros, entre los que citó certificados financieros y depósitos a plazo fijo. El dinero fue entregado y todo fue entregado y está ahí. Y no tengo la menor duda de que está ahí todo el dinero que espera. ¿Dónde está depositado el dinero, monseñor? Por favor, perdón. ¿El dinero dónde está depositado? Está depositado en diferentes instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque los peritos hablaron de cómo se tenían que colocar las inversiones por un tiempo en la espera del resto. Ellos nos dieron las instrucciones y conforme a esas instrucciones, nosotros hicimos el trabajo de distribuir la forma de cómo fue invertido, que está generando en lo que espera el resto de la venta. Masalles le restó jerarquía y competencia a Santana Marcano para cuestionar la venta hecha por Nicolás de Jesús López Rodríguez y que no se reuniría con él porque éste acostumbra a realizar este tipo de denuncias tremendistas. Tomás Guante, NCDN. Bueno, que lío en la Iglesia Católica, el sacerdote Manuel Ruiz ha estado también dando el frente varios obispos, varios sacerdotes. Es un dinero, un dinero fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, todo se originó por una carta, ¿verdad? Que Monseñor Santana Marcano firmó reclamando el origen, el destino. ¿Dónde está ese dinero? ¿Demasiado cuarto? ¿Y dónde está? Vamos con la trivia. ¿Cómo valora usted que unos terrenos donados por el Estado se han vendido luego por la Iglesia Católica? Luego se han vendido una cosa donada, que sea vendida, aunque las explicaciones ahí están. Preguntan en las redes, ¿dónde lo confirmaron? El propio Santana Marcano, ¿hay enlace para verlo? ¿Dónde está esa carta? Si él la firmó, vamos, pueblo dominicano, adelante, adelante. ¿Qué opinas de este lío, de este embrollo que envuelve a los intereses de la Iglesia? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pero yo no me explico, ¿por qué ellos se enredan en un vaso de agua? Porque todito están, ellos saben, que todo lo que hay en el mundo entero, la Iglesia Católica tiene la mayor parte. Y cuando ellos quieren algo, inmediatamente el gobierno se lo da, porque eso viene de Roma. ¿Y por qué se envuelve en un vaso de agua si ellos son los dueños del mundo? Eso. Ahí está la llamada. La gente de Facebook Live puede opinar también. ¡Qué lío, hijo Serra! ¡Qué lío, qué lío, qué lío en la Iglesia! Millones, 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 ¿cuántos cuartos? ¡Saludos! Buenas tardes, distinguidísimo. Adelante, caballero. Sí, es lamentable que la Iglesia Católica, que la esperanza de la educación sana para la juventud esté envuelta en asuntos así. Pero recuerde que en el pasado, Nicolás de Jesús, López Rodríguez, hizo daño al país cuando aquellas elecciones que dijo que debajo de la fontana había otra cosa. Y así volvió a la guerra a coger el poder. ¡Ay, López Rodríguez! Es una pena que mi familia sea, López Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, nos debió, decía el sacerdote Gomercindo, boca negra de Granada. Saludos, otra llamadita. Sí, adelante. Buenas tardes, Vitorino. Le hablamos aquí en San Pedro de Macorís. Vitorino. Dímelo. Aquí todo el mundo sabe que el Estado hace con los terrenos, con la tierra, con las personas, con toda la empresa, lo que le da la gana. Y más en esta dictadura que vivimos ahora. El Estado sabe que esa tierra, ellos hace mucho se la dieron a la iglesia. Buenas tardes. Buenas tardes, nos debió. Saludos, seguimos con más El Pueblo Hablando. Venga. Gracias, buenas tardes. Adelante. Gracias. Yo no sé por qué esto ha tenido que salir a la luz, porque primero es entre ellos mismos. Y lo segundo es, ¿por qué no le preguntan a Osoria, que estaba en combinación con Haile de los Llanos, con el azúcar de remolacha, y los bichinis tuvieron que sacarlo de allá, y los haitianos? ¿Y por qué no le preguntan a Gripino todo eso? ¿Por qué aquí tienen nada más que mancharle el nombre a Monseñor López Rodríguez? Repítalo. Y no hay nada de eso. Repítalo de Osoria. No cierre. De Osoria, lo de Haile, la remolacha, a Haile, que lo votaron. Los curas que tienen Haile y el del sur, también con los hijos haitianos que han puesto en la junta. Es muy fácil así. Cosa Haile. Ah, ahí sí, el cura Haile, me acuerdo. Saludos, más llamadas. Sí, buenas, devorado, Luis Peña. La Villa de las Hortencias, venga. Sí, óyeme, el ejemplo que le están dando los padres, los sacerdotes al mundo, ¿no ves cómo ya andan predicando y los padres que van mucho a la iglesia aceptan que las niñas anden casi de nudo en la calle? Parte de eso, de lo que está pasando en el país, la tienen las iglesias. ¿Por qué? Caramba. ¿Por qué las iglesias? A ver. Por las vestimentas. ¿Quién veía un padre en el tiempo tuyo y el mío? Cuando se hablaba de un sacerdote, era como veía Dios en aquel tiempo. Pero los padres siguen vistiendo con su batola y tú estás vinculando eso con la niña mal vestida. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el ejemplo, ¿cómo era que tú veías ante la niña en aquel tiempo? Sí, pero eso no tiene que ver. O sea, que tú estás ligando la manteca con la cacata. Estamos hablando de una cosa de unos terrenos, tú me vienes a traer muchachitas mal vestidas. Dime, 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 ubícame. No te entiendo, no te entiendo yo, sinceramente. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver que una muchacha te... ¿Qué tiene que ver con curas católicos? Que una muchacha salga mal vestida a la calle. Eso es la casa. Es un problema de su casa, de sus padres, que no le tienen control. No venga a meter locura en esas cosas. Porque también y todo. Dime. Vámonos con otra llamada. Buenas. Sí, buena tarde, buena tarde. Adelante. José de Santo Domingo. Venga. Yo lo que creo es que eso es una tormenta en un vaso de agua. Ajá. Que si está definido que se vendió en esa cantidad, que se gastó en una parte en el terreno que compraron, y la otra parte está en el banco, ¿cuál es el problema? O sea... El secretismo. Se desenvuelve eso. ¿El problema sabe cuál es? Sí. Que si no se hace pública esa carta, esta información, tú ni yo la hubiéramos sabido. Pero a lo mejor no tiene... A lo mejor esa información no... No, no, no... ¿Qué ha pasado? Si se hizo legal, está legal. Pero, espera. Si se hizo legal, es legal. No, no informar. Pero el problema... ¿Pero tú sabes qué? Que ahorita el 90 del pueblo va a decir que es que la iglesia católica se lo robó. Se lo buscó por hacer cosas en secreto, calladamente, se lo buscó por no hacerlo con transparencia, la transparencia de la información, por no publicarlo, por no hacerlo de conocimiento general, un bien público, hacer transacciones en privado con un bien público de todos, pues se lo buscó, bien buscado, más deben decirle, porque fue un bien público de todos nosotros. Si no sale esta comunicación, este reclamo, nadie sabe el destino de eso. Venga con otra llamada. Hola. Oye, Victorino. Dime. Mira, todo el mundo sabe que López Rodríguez nunca ha sido un representante de Cristo. Él se ha sido un anticristo todo el tiempo. Lo único que ha hecho es estar confabulado con los gobiernos corruptos. Para él beneficiarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que un fiscal investigue esos cuartos y que se los quiten y los devuelvan. Porque él no tiene derecho a vender los terrenos del Estado, porque ese es de nosotros. Ese es de nosotros. No hay que hablar mucho. Lo que hay que hacer, no déjalo así, quítaselo y que se lo devuelvan. Regresamos, regresamos. No me le cambie. No me le cambie.